¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, hablemos de la nueva incursión. Parece que ya sabemos dónde tomará lugar y quizás el nuevo tipo de armadura que obtendremos. En cualquier caso, si no es la incursión, es una actividad de 6 jugadores de la que no sabíamos nada porque la única que sabemos, que es de 6, nueva, es la de la red VEX. Ahora no recuerdo el nombre exacto, ahora de hecho pasamos por él. El caso es que esa toma lugar dentro de la red VEX. Entonces, vamos a la grabación. Aquí tenéis el post por Teca en Read Secrets, que destaca la entrada de la incursión desde el V-Doc de Lightful. Y literalmente, nos dice, en los últimos segundos del V-Doc podemos ver lo que parece ser la entrada de la incursión, ya que vemos a 6 guardianes, posando, mirando en la misma dirección. Entonces, destaca también la armadura del titán y del cazador, y que se ve como con un estilo de la armadura de armería negra. También hay gente destacando que se parece a la de los Tokyo Moon, y ya sin más relación, aquí tenéis la imagen. Ahora, de hecho, vamos al tráiler donde podemos ver mejor esta armadura, por ejemplo, al completo, esta otra. Esta no es nueva, no, pero esta la podremos ver al completo. Igual que el arma que trae aquí, que parece ser un arco. Ahora lo veremos mejor. En el caso, hay que destacar los 6 guardianes, checando la ciudad de Neomona, y también estas tres armaduras. De hecho, está el cazador, esta del... no sabría decir si es titán este, o hechicero. Creo que es hechicero, por el distintivo este de aquí. Y luego, este otro de aquí parece ser otro cazador. Así que, este par de sets me parecen interesantes. Son dos cazadores, ¿vale? Todos capuchas ahí, a menos que decían ponerle capucha a cualquier otro. Y me parece muy interesante. Este me da más la sensación, o sea, me recuerda más a las Tokyo Moon, ¿vale? Por la capucha y este tipo de vestimenta. Y este otro a la armería negra. En cualquier caso, los colores 100% armería negra. Y quién sabe, igual son de las Tokyo Moon, igual es de la armería negra, igual es una colaboración. Pero hay que destacar estas tres armaduras. Los 6 guardianes mirando aquí, muy probablemente, se trata de la nueva incursión. Aquí podéis echar un mejor vistazo a este arma, que no sé yo si se trata de alguna que hayamos visto ya antes, o pueda tener importancia. En cualquier caso, no podemos decir mucho más del resto, salvo por esta otra que veis aquí. Parece un arco. Ahora vamos a verla mejor aquí en el trailer. Y aquí podéis verla al completo. En efecto, es un arco. Supongo, quizás tiene que ver con los insomnios, la Reina Mara, en plan por el dorado, el morado también. Y decime vosotros qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Pero esto, la verdad, ya es de por sí muy revelador, porque no teníamos ni idea de dónde podía tomar lugar la incursión. Como veis, esto es en los últimos segundos del trailer que aparecen los guardianes. Aquí podéis ver una imagen mucho más cercana a la nueva armadura. Si os ponéis a comparar ciertos aspectos, igual podemos llegar a conclusiones sobre si es más de que una. Esta, en mi opinión, se parece mucho más a una de una que armería negra en general, pero ya de por sí los colores los puedes relacionar con la armería negra y demás. Así que, decime vosotros qué opináis sobre todo esto. Como veis, no es casualidad también que sea en los últimos segundos del trailer en el que ponen a los seis guardianes mirando a Neomona. Así que, el peor de los casos, si no se trata de la incursión, es una actividad de seis jugadores. Quizás la de Red Bex que empieza en Neomona y que, de alguna manera, nos hace entrar en la Red Bex. De algún modo no, pero que la hayan puesto en los últimos segundos del trailer, como os digo, también lo hace algo más sospechoso. Así que, decidme qué opináis y ya para cerrar el tema recordaros lo que sabemos de la incursión. En primer lugar, el 10 de marzo y esto es lo que nos dijeron. Se ha detectado una inquietante presencia llegada de un lugar o tiempo desconocidos. PAUSE. Lugar y tiempo desconocidos. Pueden ser los Bex. Pueden ser la oscuridad. Pueden ser los nueve. Hay varios personajes que podemos incluir dentro de un lugar y tiempo desconocidos. Luego, debemos enfrentarnos a esta amenaza ancestral. La palabra ancestral significa que ya son de hace un tiempo y casi podemos incluirlos a todos, ¿no? De nuevo, en plan la oscuridad, los nueve, los Bex. En el caso de los Bex, probablemente sean de los más viejos. Incluye la oscuridad. Y luego, dice que crecen nuestras puertas. Eso de que crecen nuestras puertas nos dio a entender que se refería a la última ciudad, es decir, a nuestro hogar. Pero a todo esto quiero destacar también una imagen del sistema solar. Enseguida os la enseño. Quería mostraros también cómo se veía en inglés para comparar un par de palabras a ver si nos indicaban más que en algunas ocasiones lo hacen. En cualquier caso, aquí tenéis Neptuno, ¿vale? Sí. En lugar de pensar que las puertas de nuestro hogar, las puertas de nuestra casa se refieren a la Tierra, a la última ciudad y demás, pues igual se refiere al sistema solar. Y si es así, pues Neptuno está en la puerta, se podría decir. Es decir, está entrando al sistema solar. Así igual se refieren a eso, ¿vale? Y eso explicaría un poco más, pues, la presencia de estos seis guardianes en Neptuno y, o sea, les estamos intentando unir los puntos. Pero eso es todo por ahora, ¿vale? Ya próximamente tendremos algún que otro teaser. Supongo seguramente al lanzar Lightfall con la campaña y demás, pues también sepamos más de cara a la historia y demás el que es lo siguiente que va a ocurrir, nos den alguna pista. Así que atentos a eso. Bendiciones, buen día. Mejor se van a decir a vuestra madre, que la queréis. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros sí vais a verlo. Id a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!